Tempranito me levanto, tempranito me levanto, tempranito me levanto Me voy a la orilla del mar, me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas, y a preguntarle a las olas Y a preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar Si han visto a mi amor pasar Ay, mi palomita, como le gustan mis palomas Ay, sura,ay sura, ay, como le gusta su paloma Laray, 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 laray Lai, 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 lai. Matecito sobre el agua, matecito sobre el agua. Matecito sobre el agua, capullito de algodón, capullito de algodón. Cantarito de mi pecho, cantarito de mi pecho, cantarito de mi pecho Llave de mi corazón, llave de mi corazón Ay, mi palomita, como le gusta su paloma Ay, suray, suray, como le gusta su paloma La-láy-láy-láy-láy Ingrata, goza tu gusto Ingrata, goza tu gusto Ingrata, goza tu gusto Déjame a mí padecer Déjame a mí padecer Que solo una vida tengo Que solo una vida tengo Que solo una vida tengo Que por ti la hay de perder Que por ti la hay de perder Ay, mi palomita Cómo le gusta mi paloma Ay, sura, ay, sura Cómo le gusta su paloma Lai, 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 lai Tempranito me levanto Tempranito me levanto Tempranito me levanto Me voy a la orilla del mar Me voy a la orilla del mar A preguntarle a la sola Y a preguntarle a la sola Y a preguntarle a la sola Si han visto a mi amor pasar Si han visto a mi amor pasar Ay, mi palomita Cómo le gusta mi paloma Ay, sura, ay, sura Cómo le gusta su paloma La, lai, 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 lai Matecito sobre el agua Matecito sobre el agua Matecito sobre el agua Capullito de algodón Capullito de algodón Cantarito de mi pecho Cantarito de mi pecho Cantarito de mi pecho Llave de mi corazón Llave de mi corazón Ay, mi palomita Cómo le gusta su paloma Ay, sura, ay, sura Cómo le gusta su paloma La, lai, 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 lai La, lai, 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 lai